¿Qué es la magnitud del descenso? Y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. Además, si ayer hablábamos del tercer día a lo largo de esta última semana en la que detectábamos o se notificaban por parte de las comunidades autónomas menos de 400 fallecidos, hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300 y siempre dentro de lo duro que es dar este dato es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara favorable de la evolución de la epidemia. Esos 288 fallecidos implican un incremento de 1,3% respecto a los datos del día anterior. Estas tendencias se ven observando ya desde hace varias semanas. Sabemos que además por el esfuerzo que hemos hecho entre todos se tienen que observar de una forma sostenida durante los próximos días. Y sabemos que habiendo pasado ya 15 días desde que entramos en este último periodo en el que empezamos de nuevo una cierta actividad laboral, aunque todavía hay unas grandes restricciones a la movilidad, sabemos que por ahora no se está observando ningún efecto negativo en las tendencias que hemos valorado. Obviamente tenemos que seguir con mucho cuidado, no podemos exponernos a dar un paso atrás porque dar un paso atrás sería realmente grave tanto para nuestro sistema sanitario como para la moral de toda la población.